Bienvenidos a Leonco y vamos a hablar acerca de cambiar tu mentalidad Bienvenidos a Leonco y este es nuestro último video para el mes de febrero Ya estamos culminando nuestro tema acerca de hábitos inteligentes cuando se trata de tu dinero Y queremos hablar de cómo podemos cambiar tu mentalidad y parar de mirar las cosas día a día Y empezar a cambiar esa mentalidad, empezar a mirar las cosas en años, en lapsos de tiempo más largos ¿Y por qué esto? Cuando se habla específicamente de dinero, cuando hablamos de tus finanzas Tenemos que estar bien conscientes de que el establecernos metas a largo plazo Empezar a mirar las cosas de estoy pensando en años, en un año, en cinco años, en diez años En esos plazos extendidos de tiempo van a mantenerte enfocados acerca de las metas que quieres alcanzar Algo que tú puedes hacer es combinar metas a largo plazo con metas a corto plazo Que sirvan como escalones para alcanzar esas metas que quieres alcanzar ¿Y por qué? Porque te van a mantener enfocado y número dos, motivado para lo que quieres alcanzar Y para las metas que quieres tener Si sigues mirando la perspectiva de un día a día Vas a notar que te vas a quedar sin metas diarias Y que no necesariamente vas a estar tan motivado Porque no vas a recibir una recompensa grande acerca del esfuerzo que estás haciendo Porque quizás el esfuerzo que estás haciendo es mínimo Cuando empiezas a tomar esta perspectiva de mirar las cosas a largo plazo A metas de un año, a metas de un lapso de tiempo grande Vas a notar que el esfuerzo, el tiempo, la consistencia que tienes que tener Va a hacer que cuando alcances esa meta sea mucho más satisfactoria Y cuando empieces a obtener metas a largo plazo Vas a querer seguir obteniendo metas a largo plazo Porque vas a sentir esa satisfacción de que puedes alcanzar cosas grandes Y esto no es tan solo en una mentalidad financiera En un aspecto financiero, en tu ámbito profesional En tu ámbito personal El establecerte metas a largo plazo te va a obtener Vas a poder ver la realidad, las capacidades que tienes Para mantenerte enfocado, para mantenerte motivado Para ver cuán lejos puedes llegar y qué metas puedes alcanzar Esto es algo que entre más temprano empieces a trabajarlo A hacer ese cambio, ese shift en tu mentalidad Mejor te va a ir No esperes a que ya estés muy avanzado en tu edad O muy avanzado en tu carrera profesional O a que estés financieramente no estable O no estés bien para obtener esta mentalidad Entre más rápido la adquieras Entre más rápido la practiques Mejor te va a hacer Y un ejemplo que podemos dar con esto es cuando tocamos el tema del retiro Cuando empiezas a ver el retiro como algo que lo puedes ir trabajando Como una meta a largo plazo Como una meta de años Y la empiezas a trabajar desde joven Vas a notar que el retiro no se convierte en algo difícil En un tema complicado Se va a convertir en una meta que constantemente estás trabajando Y constantemente estás haciendo pequeñas y cumpliendo pequeñas metas Que eventualmente te llevan a ese retiro A eso que siempre has querido alcanzar Y quizás durante tu trayectoria La meta original que te estableciste La cumpliste muy temprano Y te pones una meta más grande Más ambiciosa Y eso es parte de Esto no es tan solo algo que puedes utilizarlo en tu aspecto financiero Sino que en cualquier aspecto de tu vida Sea profesional Sea personal Sea intelectual Y por eso queríamos compartirle esto como el último tema Para nuestro mes de febrero Porque es un cambio en mentalidad Que debes comenzar a tener Y que debes utilizar Porque le vas a sacar provecho No tan solo en un aspecto financiero Sino que en todos los aspectos de tu vida Así que déjame un comentario abajo Acerca de que has pensado acerca de nuestro tema de febrero Danos un like Suscríbete a nuestro canal Para que recibas más información acerca de este tema Y muchos otros temas más Que tenemos planificados Para nuestro año 2020 Dale a esa campanita Para que recibas una notificación Cada vez que publiquemos un nuevo video Y siempre recuerda mantener Esa mentalidad del rey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!